¿Qué tal, coleguitas y coleguitas? Os voy a enseñar un truquito de magia, ¿vale? Bueno, no os lo voy a enseñar, os lo voy a hacer un truquito de magia, ¿vale? Imaginaos, esto se tiene que hacer con un espectador. Imaginaos que le digo... Bueno, la voy a barajar otro un poquito... Imaginaos que le digo, coge una carta, tal. Me coge esta, ¿no? Imaginaos que coge esta, yo no la voy a ver. ¿Vale? Quedaos con esta carta. La pondría por aquí. Le diría, ponla aquí arriba, tal. Y ahora coge y la abarazo un poquito. ¿Vale? Y ahora le voy a decir... Le voy a mostrar las cartas y que me diga si es su carta. ¿Esta es tu carta? Me dirá, no. Y la pondría por aquí, ¿vale? Y paso otra por aquí arriba. ¿Esta es tu carta? Me diría, no. La pondría por aquí y paso otra por aquí arriba. ¿Esta es tu carta? Me diría, no. La pondría por aquí... A ver... Y paso otra por aquí arriba. ¿Esta es tu carta? Me diría, no. La pondría por aquí y paso otra por arriba, ¿vale? Vale. Le diría, ¿has visto tu carta aquí, tal? Me diría, no. Se la voy a volver a enseñar, ¿vale? Os habéis quedado con la carta. ¿Esta es tu carta? Me diría que no. La pondría por aquí y paso otra por aquí arriba. ¿Esta es tu carta? Me diría que no. La pondría por aquí y paso otra por aquí arriba. ¿Esta es tu carta? Y me diría que no. Y ya la última. ¿Esta es tu carta? Me diría que no. Tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la carta, chavales? Y ahora le diría, dime un número del 1 al 4. ¿Vale? Por ejemplo. Me dice 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Esta es tu carta? Y me diría que sí. ¿Qué os parece, chavales? Ninguna de estas es su carta. Si llegamos a los 200 likes o 100 likes en poco tiempo, subo la revelación. Si no, sigo subiendo. Si os gusta, me sé un montón de trucos y los puedo ir subiendo. Muchas gracias, compis. Suscríbete y dejen like.